Buenas noticias a media sesión de este jueves. El IBEX 35 sube un 0,8% y cotiza en los 9.400 puntos. Le impulsan CaixaBank y también Arcelor y Acerinox. En el caso de la entidad ha presentado unos resultados ligeramente por debajo de lo esperado y ha comenzado el día siendo uno de los peores valores del IBEX 35 pero en línea con lo que vienen haciendo las acciones del resto de bancos que han presentado resultados en los días previos. CaixaBank se ha dado la vuelta y ahora sube más de un 3%. En el caso de ArcelorMittal y Acerinox suben más de un 4% gracias a un informe favorable de Goldman Sachs sobre el sector acerero europeo. Goldman ha mejorado la recomendación de Arcelor hasta comprar y le da un potencial de subida del 20% y también recomienda comprar Acerinox. Dice que puede ser un año bueno para el sector del acero europeo en línea con lo que vimos el año pasado. Más cosas destacadas de la jornada pues tenemos que seguir hablando del sector banco y de las caídas en Deutsche Bank de más del 6% tras reportar pérdidas en 2016. En el ámbito de los bancos centrales el Banco de Inglaterra como estaba previsto ha mantenido los tipos sin cambios en ese nivel mínimo de 0,25% y también ha mantenido su programa de compra de activos en 435.000 millones de libras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!